¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Dan. Después del trabajo esta noche, fui al supermercado para comprar cosas. Y había un montón de gente. Increíble. Y la gente aquí, la gente está loca ahora. Porque cada día hay más casos del coronavirus y muchas cosas en las noticias. Aquí y en otros países como en los Estados Unidos. Y hay decisiones con las escuelas. Hoy que no hay clases. Creo que has de abrir con las escuelas primarias. Y también secundarias. Probablemente sí. Pero en el supermercado no podía comprar papel higiénico. Gel para sanitizar las manos. No sé si es gel o no. Y jabón. ¿Jabón? Creo que es jabón. Y para sobrevivir algunas semanas sin la oportunidad de ir al supermercado es una probabilidad. Necesito comida. Necesito comida. Porque normalmente como comida sana y no tengo muchos productos que duren más que algunos días en el refrigerador. Pero hoy sí. Creo que tuve que esperar casi 30 minutos para pagar. Fue peor que el día antes de navidad, el día antes del día de acción de gracias. Y sí, una combinación de todos los días normalmente cuando hay mucha gente en el supermercado. Pero tengo mi comida y espero ir al trabajo y espero ir al supermercado. Pero no sé. Tal vez mañana no. Ok. Hasta mañana.